Y la campaña contra los gubernícolas, al grado que empiezan a decir que nos vamos a robar las pensiones, ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo, nosotros no somos rateros. Entonces, ya conocen mi filosofía, a mí no me importa lo material, no me interesa el dinero, es necesario para lo indispensable, para lo básico, pero no tengo como aspiración acumular dinero. Respeto a quien tiene dinero, porque no todo el que tiene es malvado, no hay quienes han hecho sus fortunas con trabajo de conformidad con la ley y merecen respeto y soy respetuoso de todos, estoy en contra de la riqueza malavida.